¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Originalmente terminaba el 7 de julio, pero el día de hoy ya es oficial, termina hoy precisamente el 5 de junio. Hoy se da por terminado el 5 de junio, cuando hoy había consejo técnico. No, pues no había consejo técnico, hoy ya es el fin del ciclo escolar. Y eso lo podemos ver aquí en este comunicado, en este comunicado, que se dan cuenta, tiene los logos, el título, la fecha. Supongo que debe estar firmado por alguien, Secretario de Educación Pública. Este, bueno, vamos a leer rápidamente. Se publicó el día 29 de mayo, el calendario donde señala las estrategias de regreso a clases, calonado, denominado, yo me cuido del otro. Yo cuido del otro. Yo cuido del otro. Y que deberán ajustarse a todas las escuelas públicas y privadas. Por ahí escuché que las privadas iban a seguir manteniendo las clases. Pues no, según esto ya también debe ajustarse a este nuevo calendario. ¿Y cuál? ¿Qué es el nuevo calendario? Pues aquí dice, ¿no? La estrategia de Aprende en Casa termina el día de hoy, 5 de junio. Para que ya la siguiente semana inicie la valoración del ciclo. Que en palabras más, palabras menos es, vamos a evaluar a nuestros alumnos. La descarga administrativa es los trámites que tiene que ver la escuela, ¿no? Que bueno, en estos trámites también es que vamos a entregarle las boletas a los alumnos de forma virtual, de forma electrónica. O sea, que ya no van a ir a la escuela a recoger su boleta. Así que lamentablemente este ciclo, este fin de ciclo escolar, no va a haber festivales, no va a haber nada. No va a haber reconocimientos a los mejores alumnos. No va a haber nuestro convivio de fin de año. Así que, se va a entregar. Estos vamos a ver más adelante, no, pero bueno. El receso magisterial es, pues bueno, las vacaciones para los profesores. Capacitaciones 7. Regresaríamos el 20 de julio. Pero, 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 esto es solamente si y solo si el semáforo ya está en verde. Pero, recordemos que para que esté el semáforo en verde es un mes de bajada de los contagios. Y el 50% menos de hospitalización. Que eso igual, ahorita eso se va a relacionar con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, pónganle marca aquí a los 3 minutos 40 al video, ¿no? Sanitizaciones e inscripciones. Que bueno. El ciclo iniciaría el 2021 con un curso remedial. Que el curso remedial es, vamos a reponer las clases. Bueno, reponer eso que faltó para que los alumnos empiecen bien. ¿Y cómo van a empezar bien? Con una evaluación diagnóstica. ¿Para qué? Para que ya de forma, de forma presente, de forma bien, bueno, de forma correcta, inicie el ciclo escolar el 31 de septiembre. Aquí para los, educación media superior, prácticamente él es lo mismo. Iniciarían el 3 de agosto su curso remedial. Calificaciones. Ah, pero aquí en el sistema de media superior es diferente. El curso remedial es para que no reprueben los alumnos. Porque se les va a dar calificaciones hasta septiembre. Y van a iniciar en la tercera semana de septiembre, clases. Y la universidad va a iniciar el 31. Pero aquí no sé cómo va a iniciar. Y los que van a salir este año le entregan calificaciones. O sea, aquí abajo vamos a ver un pequeño problema con esto. Pero bueno. Y bueno, esto es ya lo que les acabo de explicar. La descarga administrativa. Verano divertido. Ah, es que se va a llevar un verano divertido, ¿no? Que evitemos que salga la gente también. Así que... Muy bueno. Ah, de hecho aquí capaz... Se echó... A ver, del 7, no. ¿Dónde está? La descarga administrativa se llevará a captura de calificaciones correspondientes. La, 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 la. Ah, y el 18 y 19 de junio se les comunicará los resultados a través de la evaluación final a madres, padres y tutores y a los estudiantes. El 18 y 19 se les va a entregar sus calificaciones. Su boleta. Pero como ya vimos es de forma electrónica. El examen del COMIPEMS. Aquí ya saben, aquí están las fechas. A ver si hice un video sobre esto. Aquí viene la valoración. Bueno. Y... Y aquí viene esto, esto. No hay nada. Ah, aquí viene algo importante de la sanitización. Garantizar el acceso con agua y jabón. A ver. Ya veremos cómo en la escuela se garantiza el agua y jabón. Recuerden que el gobierno no nos va a dar el jabón. Así que hay que comprar su jabón. Ahora. Si retomamos esto. Yo les decía que... Un descenso. Un descenso. De los casos confirmados. Así que a partir del día de hoy. Yo voy a empezar a hacer mi gráfica. Como ya vieron, ya conocen mi gráfica en Excel, ¿no? De... De... De los contagios. Ahora yo voy a estar agregando ya aquí en mi gráfica de Excel. Una parte que son los datos de la Ciudad de México. Bien, aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Aquí está la fuente. Ahí está la página. Aquí está Revitámonos. Sí, ya saben, ¿no? Ahí está la página. Hoy es el día. Cuentos confirmados y sospechosos. Saben, aquí está mi gráfica total, ¿no? Esto es igual del 4 de día de ayer con nuestros casos. De global. Aquí tengo mi gráfica de la nueva normalidad que hemos visto. Han sido tres días que suben los contagios. Y bueno, esto no les interesa. Esto no es parte del video de hoy. Pero bueno. Sepan que tengo la información correcta, ¿no? Ahora, aquí en este mapa igual también pueden ver por alcaldía cómo están los casos. Así que les voy a dejar la página aquí abajo para que la puedan consultar ustedes mismos. Y ahora vamos a ver a las preguntas frecuentes. Ahí vi un comentario que me decían, ¿cómo es que se transmite el coronavirus? No puedo creer que haya gente todavía a estas fechas de que no sepa cómo se transmite el coronavirus. Llevamos prácticamente dos meses en esta situación. Llevamos tres meses. No, pues ya cuatro meses. Llevamos cuatro meses que está difundiéndose toda esta información por todos lados. Pero bueno. Pero bueno. Ahora, primero vamos a ver cuáles son los síntomas del COVID. Que son fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en casos graves. Así que si te ha dado a ti en estos días un poco de fiebre, tos, malestar general. O sea, que te duelen los huesos, que te duelen el cuerpo. No tienes ganas de hacer nada. Dolor de cabeza, como les decía. Dolor de músculos. Puede que ya te haya dado coronavirus y ni te hayas dado cuenta. Porque la gran mayoría, como sabemos, es asintomático. ¿Y cómo se transmite el coronavirus? Pues bueno. El coronavirus se transmite de una persona infectada a otra. ¿No? A través del aire, al toser y o estarnudar. Por eso es el cubrebocas. Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma. Así que por eso ahorita no hay que saludarse de mano. ¿Saben que así es el saludo del corazón? Es pues, hola, ¿cómo estás? Así y una reverencia. Eso, eso se ve ese bonito. Al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus. Y luego de llevarse las manos a la boca, nariz, ojos. Es por eso que también mucha gente, obvio, no usa lentes. Pero lleva su cubrebocas. Donde se está tapando la nariz y la boca. Pero a mí, de mí de nada sirve tener el cubrebocas. Si me voy a tocar los ojos. Así que por eso han visto que hay caretas. Para evitar que también te toques los ojos. Ya sabemos que no existe un tratamiento. Es por eso que yo no veo la necesidad de hacer pruebas. Cuando pasó lo del H1N1. Pues sí, hay que hacer pruebas. ¿Por qué? Porque teníamos el TAMIFLU. El TAMIFLU era el que te controlaba la situación. Te hacía las defensas más fuertes y te curabas. Pero aquí en este caso. No, no, yo no veo la necesidad. Yo no la veo. ¿Qué personas son las de riesgo? A estas sí, a estas personas sí. Personas de 60 años o más. Mujeres embarazadas. Niños y niñas menores de 5 años. Quienes padezcan enfermedades inmunosupresivas. Crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas. Quienes padezcan obesidad y sobrepeso. Y también yo veía por aquí en estos últimos días que ponían que el fumar, el fumar era una situación de riesgo. Y aquí lo vemos. Los cigarros o vapeadores pueden ser una fuente de contagio del COVID. Así que por favor evita fumar. Esta también la voy a imprimir. Así que chavos, ya saben, no fumen. Es por eso que mi K se pone triste porque él es fumador. Así que... Ay, que lo siento. Deja de fumar. ¿El COVID se puede transmitir por el sudor? No. El COVID no se puede transmitir ni por el sudor ni por la sangre. Eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque se propaga mediante gotículas procedentes de la nariz y de la boca que salen despedidas cuando una persona infecta, tose o exhala. Ahora también, al hablar, también se están expulsando unas pequeñas gotitas. Así que mira, si estuviéramos hablando tú y yo a este nivel, si yo estuviera enfermo, te estaría contagiando. Así que... Por eso, el cubrebocas, para evitar de que lleguen más lejos las partículas. Aunque bueno, dicen, ay, sí, es que las partículas son más chiquitas. Pues sí, pero son menos. ¿Qué medidas de prevención puedo usar? Pues ya saben, lavarse las manos con agua y jabón, toser y estarnudar en la parte interna del codo. Aunque digan, sale por abajo, sale por arriba, pero ya no estás saliendo de forma horizontal hacia la persona que está delante. Si estarnudo o toso, sale para abajo, hacia el suelo, hacia la parte de mi ropa. Evitar multitudes y contacto cercano en espacios comunes. Aliméntate sanamente y toma agua en abundancia. He estado tomando yo bastante agua, por cierto. Así ahí están las más medidas. También esta página se las voy a poner en la parte final del video para que la puedan consultar. Y bueno, este es otro nauticovid. Por cierto, el mundo se está yendo a la basura. Se está yendo a la basura ya. Así que ya ven lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora también está pasando en México. Así que pues, ya hagan lo que quieran. Yo les puedo decir que no salgan, pero aquí yo estoy viendo. Hay tráfico el día de hoy. Que digo, si tienes un coche, no te estás muriendo de hambre. Porque tienes que pagar seguros, gasolina, mantenimiento. Y eso fácil, 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 fácil. Son unos 25 mil pesos al año. Así que... Debes de ganar más de eso, ¿no? Así que... No se te olvide suscribir, manita arriba, like o dislike, comparte este video y haz lo que quieras.